I already know what my sense is CD De México, México 16DC2018, legisladores de oposición criticaron los recortes y los aumentos asignados a dependencias en el presupuesto federal para 2019, al considerar que se pone en riesgo a sectores estratégicos. Clemente Castañeda, líder de Movimiento Ciudadano, cuestionó el gasto elevado para la Secretaría de la Defensa Nacional, Sedena. Además de ser incongruente, nos preocupa el apoyo económico que pretende otorgar a la arroba Sedenaams, tendría el presupuesto más elevado en su historia. Hoy se entregó a la arroba MX. Diputados el paquete económico. Preocupa que se están descuidando programas que detonan el crecimiento económico. Tales como el Fondo Emprendedor, la promoción turística y los programas de vivienda. En el proyecto de presupuesto 2019 se están reduciendo los recursos para la Policía Federal y los subsidios de seguridad pública para las entidades federativas. Son temas que tendremos que revisar, publicó en redes sociales. El PAN y el PRD advirtieron que impulsarán modificaciones al proyecto presupuestario. Medió cree e insuficiente la meta de crecimiento económico para 2019 del nuevo gobierno federal. Con más deuda y precios altos a la gasolina, las familias mexicanas serán las más afectadas, escribió Marco Cortés, dirigente del PAN. El presupuesto es la confirmación de los peores presagios. AML o UBS, las universidades, la cultura, la división de poderes, la ciencia, la movilidad social, su apuesta. Programas clientelares Proyectos extractivistas El petróleo La discrecionalidad El control político Jorge Álvarez Mainet Arroba Álvarez Mainet 16 de diciembre de 2018 En un comunicado, Cortés destacó que la propuesta del Ejecutivo incumple con la promesa de bajar el precio de las gasolinas, ya que en la ley de ingresos no se reduce el impuesto especial sobre producción y servicios, IEPS, lo que mantendrá su alto precio, uno de los principales factores, dijo, de la inflación. Además, indicó, preocupa que el gobierno federal en términos reales haga un planteamiento de mayor deuda, que no concuerda con el discurso oficial del 1 de diciembre ni con sus compromisos de los últimos meses. En primer plano, aseveró el panista, la deuda neta para 2019 es igual a la de este año, alcanzará el 45,3% del PIB, casi 11 billones de pesos. La propuesta del Ejecutivo sobre el incremento real de la deuda pública queda evidenciada cuando se estima que su costo financiero para 2019 será de 749.074 millones de pesos, superior en 11,4% real respecto a 2018, abundó, es decir, alertó, por manejo de deuda los mexicanos pagarán 77.000 millones adicionales que el año anterior. El paquete económico 2019 no generará confianza en los mercados porque los proyectos estratégicos de este gobierno federal son populistas y electoreros, en consecuencia, no impulsará la generación de empleos, ni el bienestar social respecto del recurso público invertido, ya que carecen de metas concretas y de estudios serios sobre su impacto, indicó. El presidente del PRD, Ángel Ávila, criticó que el presupuesto de egresos de la Federación 2019 castiga de forma severa al campo, a la ciencia y al medio ambiente. Punto. Es un presupuesto inadmisible que castiga severamente rubros como el campo con casi una reducción del 30%. El apoyo a la ciencia y la tecnología jamás había tenido una reducción así en los últimos 10 años con casi 4.000 millones menos, así como una reducción del 30% en los recursos destinados a la Secretaría del Medio Ambiente, acusó, en esta nota. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.